Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a una nueva reseña para el canal. La cosa es que el día de ayer tuve la oportunidad de ver Venom en el último baile, por lo que tengo muchas ganas de traerles mi opinión completamente libre de spoilers del capítulo final de esta trilogía. Antes de empezar, recuerda suscribirte si no lo estás, para no perderte las noticias y rumores más importantes del cine de superhéroes. De gratis ayuda mucho. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. Después de darnos joyas como Venom, Venom Let it be Carnage, Morbius y Madame Web, llega a los cines el cierre de la única trilogía rentable que tiene esta franquicia, con Venom The Last Dance. Una entrega que desde su inicio se ha promocionado como el capítulo final de Eddie Brock y Venom, además de la motiva despedida de Tom Hardy en el papel que ya interpretando desde 2018. Pero bueno, The Last Dance nos presenta una historia que va de Eddie Brock yendo de punto en punto, escapando de simbiontes que envía Null para acabar con Venom, porque ellos tienen algo que Null necesita para poder liberarse. Eso es como muy resumido lo que trata la película, sin entrar en spoilers. Pero entonces, ¿qué tal está este enorme cierre? Bueno, es una entrega más del universo de Sony, basada en villanos de Spider-Man, sin Spider-Man. Claramente tiene la misma calidad que las entregas pasadas. Venom The Last Dance es una película vacía en muchos sentidos. Primeramente tenemos la historia. La película como tal no tiene historia. Solo es ver a Venom y Eddie caminando de México a Nevada, haciendo chistes en el camino y con escenas de acción de por medio. Lo único que puedo rescatar de esto es que la relación entre Venom y Eddie es de lo mejor, pero no como parar solo 40 minutos de esto. Para hacer un cierre de trilogía y despedida del papel, no se lleva al personaje a ningún lado. Tanto Venom como Eddie Brock no tienen ningún tipo de desarrollo ni aprenden algo. Terminan en el mismo punto en el que empezaron en esta historia. De personajes secundarios tenemos a la familia Hippie, que no tiene personalidad. Y la doctora, que no me recuerdo su nombre, que basó su personalidad en un accidente que tuvo en la infancia. Y eso es lo único que sabemos de ella y es lo único que habla. Y también tenemos a la señora Chen, que simplemente no tiene sentido en la historia. No tiene sentido qué hace en Las Vegas y por qué ahora parece que tiene tanto dinero. Este personaje pudo haber sido cualquiera, pero la metieron ahí para recordarnos películas pasadas. En cuanto al villano tenemos dos. El soldado genérico de turno interpretado por Chigwetel Ejiofor, del cual no se sabe nada más allá de que es un soldado que quiere cazar simbiontes y ya. Y Null, villano que la película pinta como una gran amenaza que no se desarrolla. No se profundiza en quién es Null, la historia de él y por qué está encerrado. Claro, los lectores de cómics saben quién es Null, pero el público general va a salir de esta película a buscar un video de YouTube que les explique al villano que la película simplemente no les explicó. Y también revelarles el por qué deberían emocionarse con el futuro de la saga. Pasando a la narrativa, es normal. Por lo menos no se hizo lenta en ninguna parte. Pero sí hay un problema bastante grave, porque no se siente el segundo acto. Cuando me di cuenta faltaban 40 minutos, y según yo faltaba tamaño rato para desarrollar y profundizar más en los personajes y en la trama, cuando en realidad íbamos cerrando la historia. En el aire de producción la dirección por lo menos es normal, decente, las actuaciones cumplen y los efectos especiales están muy decentes. Pero entonces, para concluir, Venom The Last Dance es una película que simplemente no hace nada. No cierra las historias de Venom ni de Eddie, porque terminaron como los mismos personajes que vimos al principio. Y tampoco plantea alguna historia para el futuro de la saga más allá de Null, que solo queda ver cómo lo usarán en este raro universo. Pero sin duda, Venom The Last Dance es el final que una trilogía como la de Venom se merece. Un cierre sin alma. Y bueno queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de esta ocasión. Si te gustó, déjamelo saber con un buen hermoso like. Si no estás suscrito, es gratis, ayuda mucho. Sígueme en mis redes sociales y sin más que decir, me despido. Chao, chao.